A continuación, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de BC Online. Gestión, masa, arquitectura y construcción. BLEVE.cl Diseño, arte gráfico y digital. CLON ART Visítanos en nuestro fanpage. CLON ART Productora Orus Fotografía Profesional Tañing Rayen Tejidos Mapuches AV Servicios Ingeniería en Termoplásticos Productos para Mineras Insumos Sanitarios Visita nuestra página web avservicios.com Desorden, Producciones Audiovisuales y Ópticas Torres del Paine Juanito Pradena Invita a la Tercera Dad a cotizar sus anteojos en Ópticas Torres del Paine Presentan Radioterapia Solo por BC Online Llegó la hora de entrar al estudio Solo faltas tú y los amigos Yo escucharé Radioterapia Yo necesito Radioterapia Junto a Piñero y Lucho Adazme Porque hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe Desde ahora quedas al mando de Luis Adazme y Omar Teñero Los personajes más díscolos de la web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si pues muchachos estamos en vivo y en directo a través de la señal de www.bconline.cl A través de Facebook Live y a través de nuestra señal de radio y televisión Con más problemas que... que pucha que tenemos problemas licenciados Tenemos que... Doctora Cedria va a tener que trabajar de asistente social parece Luis Piñero Como están todos, buenas noches, programa número 6 Chilin Ciertos días de noviembre ya compadre estamos avanzando ya viejo acercando la navidad Acercando fin de año compadre Si vienen muchas cosas compadre nos costó un poquito pero estamos acá Gracias por el aguante de las personas que están en sus casas cierto Siempre presentes con nosotros compadre Así que un abrazo a toda la gente compadre que está siempre ahí Bueno tuvimos unos pequeños percances técnicos cierto Y... pero todo solucionado gracias a nuestro DJ Patricio Que ahí le puso todo su talento compadre así que gracias Patricio Oye... tenemos un programa... pero... rodondito compadre Un programa cortito porque... No, no va bien compadre Todo comprimido Todo comprimido ¿Te acordás de la... una... la cara de la comprimida no? ¿No te acordás de esto? No... no es... Oye no viejo espectacular compadre se nos vienen hartas cositas compadre Harto... evento dejo para promocionar harta música compadre Así que vamos a... a darle... continuidad a esta cosa para que alcancemos a hacer todo Chitín Oye si pues eh... Para empezar... eh... bueno saludar a toda la gente que está en sintonía La que nos hizo el aguante de... prácticamente una hora y media de retraso que tenemos con el programa del día de hoy Pero... la gente nos conoce y ya está ahí en sintonía Siguiendo... tenemos visita en el estudio Luis Piñero ¿Qué te parece la visita que llegaron? Como recordando viejos tiempos Como recordando viejos tiempos ¿Tú lo dijiste compadre? ¿Año? ¿Año dos mil? ¿Dos mil diez? ¿Sí? No... no tanto tiempo ¿Dos mil diez compadre ya... yo tenía cuánto? como trece años ¿Y tú? Ajá... no, no... un poquito más ¿Un poquito más? Ajá... no... espectacular hoy Un abrazo hoy a don Luis compadre que está ahí... haciendo también Oye y está... y está cerca también eh... el señor de los huevos Sí, no... algo sube También dijeron que está cerca Todas las farándulas se reunió hoy día compadre El huevo... huevo revuerto Sí, pues compadre Oye Chito, como te dije hay hartas cositas, ¿cierto? Que... que de lo bueno, de lo que queda de programa Estábamos... estábamos tratando bien, sí, sí Eh... se... hay que... vamos a comentar viejo para comprimir todo compadre Para que la gente pueda... Estoy un poco sentido Chito ¿Qué pasa? Estoy un poco sentido porque... Puedo sincerarme un poco contigo Tú que eres el... Mi psicólogo compadre Sí... Eh... No quiero dar nombre nada pero sé que... Muchas veces me siento que... Que uno trata de hacer cosas compadre Uno trata de... de... Apoyar compadre a medios de comunicación de otros lados compadre Ya, ya... Muchas veces... Eh... Estas personas como que no... 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 No comprenden esa... Esa sensación de poder ayudar compadre De poder estar en... 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 No sé... Pues en unión compadre Estar ahí... Como... En la misma línea ¿Pero qué pasó? Cuenta... Cuenta... No, no... Quiero ser más... ¿Qué es lo que ocurrió? Piñero... No hacen dejar mal a nadie compadre Lo que pasa es que... Eh... Yo estoy escuchando una radio compadre Que... Que... Un gran amigo mío me... Me dio compadre Para que poder... Poder apoyarlo ¿Cachai? Poder escucharlo Y en la semana me puse a escucharlo Escuché un programa en la mañana ¿Cachai? Que hacen las mujeres De petición de oración Y... Y ahí aproveché yo ¿Cachai? De mandar mi mensaje Para que pudieran orar por la radio Para que oraran por nosotros ¿Cierto? Para que oraran por... Por mi mamá Por mi familia Y... Todo bien ¿Po? Hasta que... Les dije que... Por favor Casi podían... Eh... Promocionar ¿Cierto? La... La radio de nosotros Casi podían promocionar la... La... El... El... El asunto del YouTube ¿Cierto? Del que tenemos nosotros en YouTube Y... Se me estuvieron enojando Compadre No me digas Así es la cosa Así que... No sé si el pastor O... La persona encargada De lo que... Relaciones... Eh... Telecomunicaciones De telecomunicaciones De la iglesia Te recuerdo 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 ¿Qué pasó bien? Oye me mandaron a la mierda Le toco Dijeron que no ¿Quién era yo? Pero ¿Quién soy tú? ¿Cachai? Y no Y se... Se enojaron compadre No Me sentí mal viejo Me bajoní un poco Pero no importa compadre Se cierra una puerta Pero se van a abrir Miles compadre Dios compadre Está ahí Preparando el camino Compadre Para que nosotros Sigamos adelante Así que no No hay ningún problema Oye viejo Eh... En este momento Calentito compadre Me llegó un fax ¿Te llegó un fax? ¿Ya? Déjame verlo acá De... Acá De la de los chicos Compadre De... La linda tapita Compadre Linda tapita Que están en este momento En un café con ser Eh... La comuna De... 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 De Santa Rosa Compadre Sería eso Es como San Miguel Puede ser ¿No? No sé ¿Qué panadero? Sí Es el... Bueno Pero Santa Rosa De 9 De Santa Rosa Eso puede ser La Pintana La Pintana ¿Dónde está Linda tapita Compadre Está Luis Omar Mira Mira Y Simri Están ahí Participando Los muchachos Esto es La entrada Gratuita Eso Y día Compadre A las 9 La noche Empezó Ya debe estar Terminando Ya Bueno Ha empezado Muy tarde Pero no bien Pues compadre Ahí promocionando A los chicos De... De Simri Music Compadre Pero mira También compadre El... Nuestro amigo Tu amigo Personal Viejo Eh... Tom 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 También compadre Jesús A las calles Mañana Mañana compadre Mañana 11 A las 16 horas En Villa Maipo Con Conden En San Bernardo Y también van a estar ellos Cantando Y haciendo Ya Miriendo bulla compadre Con todos esos chicos raperos Esos chicos que Se la juegan ahí Oye Tengo una sorpresa A propósito de Tom Po El próximo Está desarmando el estudio El próximo El próximo Especial musical Que vamos a hacer Eh... Viste que tenemos ya dos Que va uno de Luis Omar y Pablo Ignacio Sí, un padre Como el otro de Perdón Sí El tercero va a ser de Tom Po Y aparece el día lunes Espectacular Vejo No, no Y de hecho Bien, bien Súper feliz compadre Me pongo feliz Porque nosotros Apoyamos Nosotros de verdad Apoyamos compadre A la música cristiana Bueno, a la música en general Y no nos cerramos A ninguna A nadie Y el... Y el... ¿Cómo se llama? Y el comité Está bastante contento Eso quería decir Deja nombrarte a los grupos Que van a participar Mañana chiquillos Para que puedan Acuérdate Mañana 21 de noviembre A las 16 horas A las 4 de la tarde En Volcán Maipo Con Condes compadre Esto es la comuna De San Bernardo Jesús a las calles Unidos por un propósito Se llama El evento Que están Participando estos chicos Que van a estar los grupos Debon Rock Cidelajus 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 J Brothers Violentos Crew Seguidores del Rey Seguidores del Rey Y también van a Van a ver Un grupo de danza Como Danza Chalón Y Alabanza Casa Encuentro Que deben ser grupos De baile Chicos que ahí Hacen también su talento Compadre En la... Eso es San Bernardo Eso es San Bernardo Compadre Así que ahí Un... Tejimos los datitos Viejo Para que la gente pueda Oye Y también me llegó otro También de... Esto es de... De 2 de... Esperame Que no más... No... Se llama Volviendo al Original Y... Y estos son 3 días de programación Están hoy día de las 19.30 O sea, esto ya tenía que haber terminado hoy día Sí, sí Por la hora yo creo Bueno, un saludo a los chicos que van saliendo del... Del primer evento Ya, el sábado empieza a las 10 de la mañana Y termina a las... O sea, a las 4 del último Una plenaria Un coffee break Plenaria 2 Almuerzo Plenaria 3 No sé qué será plenaria Deben ser algunos estudios Me imagino Y... Al domingo termina con un... Una reunión general A las 12 del día Ya, esto... Esto es en... Esto es en... Esto es en el centro de Santiago Pero se llama Volviendo al Original Son 3 días de convención Y también Viene expande Expande en... Ah, espectacular Donde tu amigo Chaparro ¿Sí? Sí Oye, volviendo al... Al... Bueno, al Chaparro, compadre Y... Me se me vino a la mente, viejo Como se viene toda esta cuestión de las votaciones ¿Cierto? El 16 de... Noviembre De él con el... ¡Ja, ja, ja! La otra vez dijiste el 19 de... El 19, el 19 El 16 de... Oye, no es que uno se confunde Con tanta tontera que ve en la tele, compadre Toda esta cuestión de que uno se amonea, viejo El otro... El otro ahí... Los Epo, viejo De... Apreciendo que... De clases de religión en todos los colegios Y uno se confunde, vos, compadre Entonces... Me llegó un aviso, buchito No sé si tú recuerdas el nombre de... 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 Salvador Pino Salvador Pino Salvador Pino Sí, por supuesto En esos años donde tú, como reportero, cierto Le fuiste a hacer una nota Cuando era candidato a la presidencia No sé qué año fue eso Hace... En el año 99 Ya... Porque era para... Por los pasillos corrió una niña Se llamaba Kelly, compadre Ya Nosotros no sé si es más vieja, porque nosotros... Pero... Bueno, y... Bueno, y... El otro le llama la atención a la política Y... Y... Y mandó un... Un afiche que se está promocionando Como errores de... De Ñuñoa, cachai De todos esos sectores Pero... Parece que... No es primera incursión en la política No, no... No, había incursionado antes de ella No, no, no sé Pero creo que ella... Bueno, yo sé que el papá sí Estuvo ahí metido, bien metido En lo que es la... Están metidos en la... Lo que no se vio Pero... No, compadre Ahí me están llegando Oye... Hoy día sí que estamos Como en los tiempos antiguos 100% radio, compadre Está... Está la... No hay caso No hay caso Hoy día no... Por más que pasamos por maquillaje Por todo Hoy día la televisión No quiere nada con nosotros No, compadre Oye, sé que estoy contento Igual, chido Porque uno de nuestros regalones Compadre Acá de la radio, ¿cierto? De The Zone Line Y Radio Terapia Nuestro, tu amigo personal Mr. Don, pues, compadre Nosotros lo comentamos La semana pasada, ¿cierto? Y bueno Y quiero felicitar a Mr. Don Como radio, ¿cierto? Y como artista nacional Chileno, compadre Y como... Orgulloso de él Porque recibió un premio, compadre Al mejor Ministerio de Bachata Cristiana Ante 10.000 personas, compadre En México, en Monterrey Él recibió un... Un... Un galvano, compadre Un premio Un premio, ¿cierto? Y se fue reconocido, viejo Y eso es importante, compadre Para los músicos Reconocido como el mejor Ministerio de Bachata Del 2017 ¿No? Bonito premio Bonito, importante también O sea Que un joven chileno Esté ahí en la Grandes Ligas Bastante importante Bueno, también ganaron premio Los de la Fe Ganaron premio Al mejor videoclip No me acuerdo cuál es el nombre Bueno, eso fue arreglencia Oye Bueno, este chico viejo Como representante Como tú nombraste A los de la Fe, ¿cierto? Y bueno A Mr. Don Que es uno de los chicos Que suena fuerte acá en PC Ellos mañana El día sábado El 11 también mañana Ya 11 de noviembre, ¿cierto? En un evento llamado Efecto Revolución En Veracruz, México Como Iván nos escucha Mucha gente de México Nuestra amiga rancherita ¿Cierto? Y todo el cuento Sí También están grupos ¿Cachai? Tocando ese día Que son Mr. Don ¿Cierto? De la Fe Revolución No sé Revolución Fe, sí Apóstoles del Rap Rap El fax llegó un poco borroso Y Marina Valdés Padre Marina Valdés Que no sé quién es Pero debe ser un café Algo así Pero algo de Valdés Estos chicos están El sábado 11 de noviembre A la 11 de noviembre Para las 19 horas También en un evento Ahí todo el power Y toda la fuerza Para nuestro amigo Mr. Don Papá ¿Y eso, Buchito? Oye, a propósito de A propósito de salud Hoy día Un saludo a todos los Niños que terminaron En su cuarto medio Hoy día Hoy día Finalizaron Finalizaron su Oye, voy a recordar Esos años ¿Está corta ahí, Chito? Cuando tú Viejo ahí Con tu padre orgulloso Ahí Viejo cuando saliste ahí De ¿Qué iba a pensar, mi padre? Con ese vestón gigante ¿A dónde iba a ir? ¿Verdad? Me di pollo Para saber Hasta dónde iba a ser Un rey de las comunicaciones Ah, espectacular Un número uno, compadre Oye, ¿cuántos años ya eso, Chito? ¿Se puede decir o no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 2008 ¿Por qué? 2008 Bien, compañero No, pero bonito No, pero bonito No, pero bonito, sí Bonito Hoy día Escuchaba en la radio Varias personas Que llamaban Para felicitar Y hablar de sus hijos Que salían El orgullo De las madres Padres Sí, yo creo que Mira, más que otro Aparte un orgullo Obviamente Y el sacrificio Que los padres, cierto Hicieron Porque, pucha Tú tienes viejo chico Tú dices Tú miras hacia adelante Y dices Chuta, todavía me queda Todo este recorrido Y bueno Y aparte Tú te das cuenta Ahí El recién del sacrificio De los padres viejos Que hacen por uno Al entregarte Todos esos años De su vida, compadre Para darte a ti Un futuro mejor Sí, claro Y eso se agradece A los papás, viejo Y a todos los chicos Que están escuchando también Que lo reconozcan también Pues viejo Muchas gracias Con la ligera Sí, vale En especial Un saludo al hijo del DJ Que Ah, por supuesto Benjamín Claro Benjamín Adame, compadre Así que es un saludo grande Sí Tiene 27 años Bueno, era hora Que saliera allá Pero Ya le correspondía Claro, 27 años Ya, era como Alógico Pero viejo, compadre No, venga Ande Venga, venga Venga, venga Venga, compadre Ahí Y un orgullo Venga al papá Compadre Ahí Verlo Hace poquito Tan chiquitito Y ahora, compadre Todo un machote, compadre Pero bueno Así en la vida Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo Te vas poniendo Porque no No, compadre No, no No, no Sí, compadre Estamos Yo miro para allá, compadre Y si yo llego No, no creo Así estamos nosotros No, no creo Estar tan acabado Oye, chiquitito ¿Te parece si Le ponemos un poquito De ritmo a la noche? Eh, como usted Venga Vamos, papá Pongámosle Pregúntale al DJ Patricio Buenas noches DJ Oh, mira compadre Vamos con un merenguito Compadre Para esta hora de la noche Emisario Ya, vamos a ver Como salimos En el aire Y no hay más Y que lo que Y que lo que Mapo Es una humanidad Ves y yo, papá Ves y yo, papá Es una humanidad Ves y yo, papá Ves y yo, papá Es una humanidad Ves y yo, papá Ves y yo, papá Es una humanidad Ves y yo, papá Ves y yo, papá Ves y yo, papá No quiero ver aquí Andar de capanga Somos cristianos Y con quien no nos gozamos Todo es religión Tengo una relación Estar con Cristo Pa' mí, si no, no me conmigo Ya, sé que para atrás No volveré Porque Te conozco Que no has sido hombre Soy un conquistador Me he hecho un besito Y de sus brazos Yo nunca me soltaré Ves y yo, papá 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 Mi corazón late por ti Porque sin ti no podía vivir Quiero comerte a veces Decirte lo que siento Que estar contigo no tiene precio Es que tu amor es algo inigualable Soy como río de agua Vivo incomparable Es que tu amor es algo inigualable Soy como río de agua Vivo incomparable Ajá Ok Ahora quiero ver a todo el mundo Con la mano derecha arriba Y la hoja en el corazón Y decimos Ves y yo, papá Ves y yo, papá Ves y yo, papá Sinto a papá Aquí hay la foto BcOnline.cl está presentando Radioterapia Si quieres escuchar BcOnline en tu hermoso smartphone Descarga la aplicación BcOnline Está disponible en Play Store para Android y para iPhone Windows Phone, BlackBerry y Android Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio y buscar BcOnline Comenta a través de nuestro Whatsapp Más 569-49-58-02-18 Ahí estábamos con la música que querías escuchar ¿Estabas moviendo el esqueleto? Es espectacular compadre Este emisario de Ovejo Nos hace mover ahí Nos hace volver a esos tiempos ¿Te acuerdas? Es cuando tú ibas ahí compadre Y te venías a bailar el Macarena Y todas esas canciones de esos años Compañero ¿Qué te pasa? Compañero ahí H, de H para adelante H, ah, sí Buena, doctor No puedo Tendré que comportarme en estos momentos Sí Porque Me acaba de dejar un mensaje La pastora ¡Aleluya! Mi tía Mónica ¡Aleluya! La pastora Mónica Espectacular compadre Gran, gran mujer compadre Comportarme como corresponde No, estoy escuchando en este momento Y no decir ninguna palabrota ni improperio ¿Estás escuchando? ¿Qué tiene? Me parece que sí Sí Porque dejó un mensajito recién Oye, la gente La gente que está escuchando por Facebook Y Y Bueno, porque no se tiene que escuchar por Facebook Porque no No, no, estamos viendo Estamos medio pegados hoy día Y ya estamos totalmente Aproblemados con lo que es la transmisión Es verdad Yo creo que todo esto Todo esto, Chitín Empieza por Porque Nosotros queremos hacer las cosas bien Nosotros queremos Cierto Entregar Amor, cierto Por lo que se ve en la pantalla Por lo que se escucha en la radio O sea, en su casa, cierto Hacer cosas diferentes Hacer las cosas bien Hay mucha gente, compadre Que está tirando mala onda, compadre No sé por qué Siento eso que Como que no quieren verlo a nosotros arriba Da lo mismo Da lo mismo Entonces todas esas cositas influyen, compadre ¿Tú te...? ¿Tú te...? ¿Te bajoleas con eso? No, pana Oye, Chito ¿Sabés qué? Hoy día, compadre Como efeméride Efeméride Ya Te voy a comentar que se cumplen 10 años De un dicho, compadre Que quedó para Para toda tu vida, compadre ¿Te acordáis cuando le dijeron ¿Por qué no te callas? A 10 años ya A 10 años, compadre ¿Te acordáis, viejo, no? Increíble, compadre Como pasa el tiempo, ¿eh? 10 años de que ¿Por qué no te callas? Entonces, claro Así que hoy día Ese va a ser nuestro hashtag ¿Por qué no te callas? Nuestro Nuestro Cuánto Oye, oye Oye, no Volviendo Dile el numeral o gato Oye, gato Oye, no Pero volviendo, compadre Al tema, viejo Oye, oye, bueno Oye, el emisario, compadre Ahí Poniendo todo su ritmo, compadre Contagioso Oye, de repente Como que en el video Hacía un movimiento Y después quedamos nuevamente Oye, agradecer a toda A toda la gente Que la semana también Manda 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 su mensaje, ¿cierto? Está ahí presente con nosotros Y entra a la página, ¿cierto? Y comentarles que la página Siempre está activa Comentarle a la gente también Que tenemos nuestro canal De YouTube, Chito Y tú tienes más información Para que la gente pueda Suscribirse Suscribirse Necesitamos que te suscribas Bien, bien, bien No, sí Tenemos un canal de YouTube Bueno, que ahí están Todas las informaciones En la página También a través De nuestro Facebook Le estamos entregando A la gente El link Para que ellos pinchen Solamente Si tienen que suscribir Solamente darle un botoncito No te va a cambiar En nada Tu 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 portal de Facebook No significa que vas a tener Que verlo obligado Sino que solamente Te suscribes Para que Nos apoyes Con Con esa Decisión de Suscriptor Y cada apoyo tuyo Son Mil pesos Que irán a la cuenta De Luega Eso dice No compadre No, no Porque igual es bueno Informarle a las personas Cierto También Que sepan ellos Que la página www.besonline.cl Está siempre Disponible Para que la gente Pueda entrar Viejo Por el mismo canal De televisión Hay Como se llama Hay Música Cierto Que hay especiales musicales Que se están sonando Ya escuchamos a Mr. Don La semana pasada También hay buenas películas Compadre Entonces hay Arte de entretención Que la gente pueda ¿Quién es? Había unos conciertos Buenos De Striper El doctor que le gusta El rock Bastante bueno El concierto Y a los que le gusta Un poquito más El rock Así como Por los punch Como tú Hubo un Concierto De Bicos Bastante bueno Bastante bueno Así que Le hacemos la invitación Porque para toda la gente Que está escuchando En su casa Que entren a la página Compadre www.besonline.cl Para que puedan Ahí Conocer todas las novedades Compadre Conocer también A nuestra reina Compadre También a nuestra reina De Besonline Oye sí Un saludo a la Sole Villalba Que está en sintonía también Sole un saludo grande Emisario Apóstol También está Emisario Nuestro amigo Gran amigo Emisario Y está El alma de ese ¿Quién es el alma de ese? El flaco El flaco El flaco Un saludo ahí A su suegro Como se llama Don Tavo Siempre pide un saludo Ahora está pidiendo un saludo Porque dice que eso Le perdonan Don Tavo Claro Todos los Los condonos de la semana Don Tavo Ahí viene Ah espectacular Oye su hija Oye crece cada día más Cada día más parecía A su señora así Que bueno Que bueno Que bueno Lo mejor Lo mejor que pudo haber pasado Que su hija Se parezca Igual No pero bien Hoy dice el flaco Compadre Se nota que estoy contento Oye mañana compadre 34 grados Así que prepara Prepara Preparase chiquillos No pero ya Hoy día aquí en el estudio Me van a hacer No compadre Yo pensaba que estaban Cocinando Empanadas Porque lo Por eso Se 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 Que El computador No quiere más La Piñero Tus comentarios ¿Te das cuenta Cuanta gente Te está Estaba pensando Chito Que está Escuchando La pastora Y así como La pastora Mucho Muchas personas Cristianas Porque ahí en la radio No te quieren Dar apoyo Si No 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 A todo esto chiquillos Mañana sábado Mañana sábado Se viene el primer episodio De El mundo según Piñero Ya tenemos la grabación Ya tenemos el video Esto va a salir en video A través de nuestro canal de Youtube Y a través de nuestro canal De televisión Así que lo van a poder ver Las veces que estiven Con el mensaje Preceso Del señor Luis Piñero De como el mundo Lo es Claro Así que Prevárense chiquillos Ya empezamos con la primera partida Y se van a venir Todas las semanas Conversaciones nuevas Compadre Contingencia nacional Lo que está pasando Compadre Ahí lo vamos a interactuar Compadre Y lo vamos a conversar Y lo vamos a ver Que solución le podemos dar Y nos va a salir Algo bien entretenido Y como Piñero He atravesado Y al revés El video lo grabó Contra la luz Así que hay que ver Como miércoles Le ponemos un poquito De iluminación Ah si No Pero da poquitito Compadre Se va a ir mejorando No Bien Pues papá Oye Un saludo a Santiago Quintero Que también Estatomía Piñero También quiero A la Stefi También que está escuchando Compadre Y a mis papás Compadre Que también están en su casa Ahí ¿Cómo están tus padres? Mira Don Omar Anda en gira En este momento Y vetele ahí No bien Mi mamá está un poco Claro Mi mamá un poco De liga de salud Al cachai O sea Haciendo ese exámenes Pero no Gracias a Dios Bien Compadre Ahí Todo bien ¿Pero está mejor? Si Así que ahí Todo bien Todo tranquilo Estuve con ellos La semana pasada Ahí regaloneando Así que bien Compadre Ahí Volví a los A los A los lechos Compadre De mi vida No contento Contento Compadre ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias Piñero? Recordando Que los niños Están saliendo De cuarto medio Bueno y también Están saliendo De cuarto medio Y otros Los están llamando Para el servicio militar Si pero ahora Creo que el servicio No es obligatorio Es voluntario Pero siempre y cuando Se cumplen Se completen los cubos Si No se completan los cubos Empiezan los llamados obligatorios No bien No pero bonita etapa Compadre Bonito Con Ronnie Demetrio Ronnie Demetrio también Era Y también el domingo pasado Fui al cementerio general A dejarle una florcita A mi abuelito Y pasé a ver A mi amigo Patricio Compadre Ahí a su tumbita Así que Ahí le dejé Una florcita A Patricio también Compadre Que también No escuchaba Harto Patricio A nosotros De hecho Él siempre me preguntaba Por la radio Compadre Y siempre hacía comentarios Acerca de tus chistes Decía que tus chistes Eran muy malos Si Siempre hacía El Así que Pucha ahí No entendía No entendía El humor distinto Exactamente Claro Y siempre le mandaba Saludos a ti Compadre Y dejaba saludos a la radio Así que Igual ahí Estuvimos Haciendo de Oye compadre Como te dije Anteriormente Mañana Se viene Un día Muy caluroso Compadre Pero De hecho Hoy día también Está cambiando Compadre Está cambiando Todo De hecho Hoy día andaba Viejo en el mall Y la gente Ya anda Navidad Claro Por la guste de la navidad Con la desesperación De las compras Compadre Y Se ve que la gente Como que en este tiempo Como que la revolución Un poco Como que la gente Anda en su ¿Cachario? Como que está ahí Chula Y que el regalo Compadre Que el mejor árbol Que ¿Cachario, no? ¿Y tú te preocupas Del árbol de navidad? Árbol de pascua ¿Cómo le llamas tú? La verdad que Cuando uno es chico Compadre Como que siempre Toma ese O como Chuta Como que Si hay tú Que armen el árbol En tu casa Es como una tradición Se podría decir ¿Cachario? Pero No sé En realidad Me gusta El ambiente Que se hace en navidad No así ¿Cachario? La desesperación De la gente Por consumir De repente Por el mejor regalo Por hacer No sé ¿Cachario? ¿Pero ese es un pensamiento Por no gastar? ¿O un pensamiento? Por no gastar ¿Por qué? ¿A qué va a decir El pensamiento? No pero es impresionante Si tú te dais cuenta Igual la gente Llega el momento En que Tú tienes que hacerle regalo No a dos o tres personas Sino Son muchas personas Y Se va Yo creo que Yo creo que por ahí Va un tema Cuando la gente Empieza a hacer Mucho Mucho Regalo A 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 Si Yo creo que si Oye Chitín Te voy a hacer un No sé DJ Si hay algún Temita que podamos tirar Compadre Hoy se nos viene El doctor Con un gran tema Hoy día Chitín Así que Así que Todas las personas Pastora por favor Usted que está escuchando Corte la No sé Donde está Mirando No escuchando No Si viene un gran tema El doctor Así que Preparado Chiquito Vamos con tu amigo Personal Pochito Nos andaba ahí con él Por Argentina A Oye verdad Por lo más Si Así que No pasa No pasa Se los dejó un saludo Y nos está Ayudando también A A A A buscar Y a A encontrar Suscriptores Para nuestro Buena compadre Gran bebeleza Si te estás escuchando En este momento Ingresa a www.bconline.cl Puedes ingresar Al botoncito Que aparece Que te llevará A nuestro canal De YouTube Y te puedes suscribir A nuestro canal Y ahí tener Toda la información Que nosotros Estamos Subiendo A la internet Periódica Así que Vámonos con un tema Y seguimos acá En Beso Online Y no hay más A ver Gracias No hay como él Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Mi Dios ha sido fiel No hay como él Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Mi Dios ha sido fiel Solo él Tu piel siempre ha sido el único amigo Aunque te lastimo, perdón, yo recibo Cuando te han ido, tú sigues conmigo Y hasta te he negado, me dices tranquilo He sido ingrado, te doliando Te fallo, te fallo, te ignoro y me marcho Tú eres santo, me rema tu brazo Y cuando regreso, cura mis cantaciones Y más cuidado, presente y pasado Porque padre y madre me hubieran dejado Aunque el enemigo guerra declarado Aunque muchas veces recaigan pecado Fiel siempre ha sido el único amigo Aunque te lastimo, perdón, yo recibo Cuando te he sanguido, tú sigues conmigo Y hasta te he negado, me dices tranquilo Fiel te mantiene como es que tú puedes Decir que me amas y nadie me quiere Me dices posible si solo creyere Bajo tu presencia mis aguas se mueve El Dios que me cuida, calmo en toda vida Problemas que llegan siempre en mi salida No eres como el hombre que mala te olvida Que solo te busca cuando necesitas Fiel te mantiene como es que tú puedes Decir que me amas y nadie me quiere Me dices posible si solo creyere Bajo tu presencia mis aguas se mueve El Dios que me cuida, calmo en toda vida Problemas que llegan siempre en mi salida No eres como el hombre que mala te olvida Que solo te busca cuando necesitas Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Mi Dios ha sido fiel No hay como el Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siendo un infierno lazo de ternura Me diste perdón y borraste la duda Mi alma desnuda Aquí te presento en silencio Cabezas y abajo comienzo Cada secreto, cada pensamiento Merezco tu mirar y sino tu aliento Entrando al templo me quedo de lejos Corpeo mi pecho, mis ojos al suelo Lágrimas fluyen, vuelve y me abraza Volvés y postulie de nuevo mi casa Me dices me amas, me viste este cara Sediento estaba, me diste en el agua Vuelve, me levanta de nuevo Me caigo, lupio a mis pecados Cagón en mis labios A pesar de los cambios me sigue llevando Proceso, proceso, desierto a palacio A la verdad Siempre ha sido fiel, Señor A pesar de tantas veces que te he fallado Siempre estuviste con la mano extendida Para levantarme Cada secreto, cada pensamiento Merezco tu mirar y sigo tu aliento Entrando al templo me quedo de lejos Corpeo mi pecho, mis ojos al suelo Lágrimas fluyen, vuelve y me abraza Vuelve y construye de nuevo mi casa Me dices me amas, me viste este cara Sediento estaba, me diste en el agua Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Mi Dios ha sido fiel No hay como él Siempre ha sido fiel No hay como él Siempre ha sido fiel Mi Dios ha sido fiel No hay como él Siempre ha sido fiel Si quieres escuchar BC Online en tu hermoso smartphone Descarga la aplicación BC Online Que está disponible en Play Store para Android Y para iPhone, Windows Phone, Blackberry y Android Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio Y buscar BC Online Comenta a través de nuestro WhatsApp Más 569-49-58-02-18 Ya estamos de vuelta muchachos aquí en BC Online Estamos en un programa un poco extraño Piñero, partimos bastante tarde Estamos tratando de ajustar las cosas Los tiempos Porque tu celular ya ha sonado dos veces Piñero, no sé No, no ¿Qué pasó? No, no En realidad, claro Hoy va a ser un Bueno, me da culpa con las personas, cierto Que tuvieron la paciencia, cierto De estar ahí aguantando, como lo dije en el principio del programa, cierto De que empezáramos, compadre Tuvimos un pequeño retraso Pero gracias a Dios, compadre Aquí la... El maestro Patricio, compadre Y con su dedo mágico Nos ayudó a salir del... Oye, un saludito a... Yesil O Yesil Ferrer Ya, compadre Sí Está ahí en sintonía Un saludo ahí a la cámara Porque la niña está... Sí ¿Pero está funcionando esto? Sí Se supone que sí No sé El DJ dice que sí El DJ dice que sí No creo Dice que la cámara funciona Que nos vemos bien Que nos vemos impecables Yo todavía me estoy mirando Y veo la foto de Don Besa Y... Da lo mismo Oye Mira ¿Qué te parece si son exactamente las 23 horas con 10 minutos? ¿Cinco minutos más? Sí, po Y sacámoslo Toda la gente nos está esperando, compadre Cuando llegó... Sí Llegó recargado ¿Sí? No, te lo puedo creer, compadre Puede ser, puede ser Porque... Bueno Eh... Viene con un tema hoy día Medio complicado Yo no sé qué es lo que busca el doctor hacer con estos temas Pero... Vamos a conversarlo acá Y... Y vamos a... A debatir y escuchar La historia que trae el doctor Te va a sorprender, piñe Sí No, no estuve... Bueno, vamos a dejar la incógnita a las personas, ¿cierto? Para... Cuando presentemos al doctor Que ya está ahí... Preparando Preparando, ¿cierto? Toda su... Ejercitando la lengua, está ahí Su... Claro, su... Su presentación, ¿cierto? No, no, bien, pues, compadre No, eso me gusta, viejo Porque el doctor siempre... Eh... No, uno viene acá y se para, compadre Y se habla por hablar Si no, él viene preparado Viene con sus libros, ¿cierto? Viene con un... Yo lo estoy mirando ahí Que el cuaderno viene con... Viene completito, compadre Escrito, así que no Eso se valora, pues, compadre Porque... Se nota que hay un trabajo atrás, ¿cachai? Hay un trabajo Hay una preparación Hay un... Hay un... Hay un sentimiento puesto En lo que él habla En lo que él dice Y en lo que él refleja En lo que él hace Por supuesto Es un ejemplo así Oye, pero... Es bueno... Es bueno para el lobby Sí Sí Después, mira Un día tuvo... Te voy a contar una... Una infidencia, miro Un día estuvimos conversando Y habíamos... En su programa Porque tiene su programa de radio O sea, no está... Ah, sí, no está... No está de rock Sí Solo... Doctor, hace... No es tan solo una cara bonita Es más que eso Tiene un programa rabial de rock Que, bueno, la música a él le gusta Y la música de algunos de sus seguidores Y resulta que en uno de los episodios de su programa Hubo un... Hubo un capítulo Donde hubo una canción que tenía un cierto... La gente quedó así como... Pucha, no sé... Hubo un debate interno ¿Será posible? Entrar o no entrar La canción Cuento corto que... Salió a hacer lobby el señor... Empezó a decir Me están enjuiciando Necesito que todos mis seguidores... ¿Ya? Avalen mi programa ¿Ya? ¿Ya? Y empezaron a llegar una cantidad Pero estratosférica de mensajes A la radio, piñero No te puedo creer Sí, todo ahí apostando Todo por el Doctor Hacé Que el Doctor Hacé era lo mejor Que le hacían un queque Que le cambiaron Ya Lo que quisieron el Doctor Hacé Mira Pasó solamente en ese programa Después no escribió nadie más Pues solamente en ese programa Fue el lobby del Doctor Hacé Pero me imagino que como relacionador público Funcionaría bien el Doctor Yo creo que sí, ¿ah? No, bien, compadre No, bien, bien Los programas viejos Aparte de, cierto El programa del Doctor Que... Igual lo escuchan A los amantes del rock ¿Cómo es, compadre? Tenemos también A la chica también, compadre Que le mandamos un saludo Que está enfermita Ya está en su casa Está enfermita, sí Así que está Con el negro No, no Con el negro vestido Que le regaló el Doctor Así que... Oye, el Doctor Se está yendo El Doctor No, no Viene que salir al aire No, compadre Así que la... Por eso el Doctor Tiene la casa llena La cámara y la... Ah, no Perdón Perdón Perdón, me equivoqué Me equivoqué Ya, entonces Mira, yo sé que no puede responder Como quisiera Porque está mal A la que le hicieron Mira No, está bien Está bien No, no No, no Es sin seguridad La semana pasada Es que hay harta delincuencia Ahora La semana pasada Fue que... Yo creo que fue Una prueba Del... Del... Del más allá Que se activaron Todas las cámaras Para ver Cómo reaccionabas tú Cuando no íbamos A comerciales Ah, sí Sí, no No, no Estamos bien Compadre No Pero ahí Siempre el amor Siempre presente Compadre con todo Se tuvo que Hacer ediciones Pero... Oye, chiquillo Oye Así que Entre paréntesis Chiquillo Aprovechando los pocos minutos Que tenemos Antes que entremos A... A lo que de verdad Compadre Nos interesa Esta noche Que es escucharlo Doctor Tengo un pensamiento Compadre Realmente Tengo un pensamiento Ah, no Ya, está Con el ratón Aquí Ya Atención Atención Radio Infinita Ya No, no Compadre Es que un Es un texto Un texto De la Biblia Que... Si está hablando En serio ¿Por qué se ríe De aquí Todo en el estudio Oye Oye Déjame A veces tengo Mi caída Pentecostal Compadre Déjame ser Pentecostal A mí Me enseñaron De chico A ser un Pentecostal Compadre En el libro De Corintios 4 de 16 Saquen su espada Aleluya Hay una Hay una estrofa De la Biblia Que me gusta mucho Me gustaría compartirla Con todos nuestros Como dices tú Amables Solientes Compadre No No Según de Corintios 4 de 16 Me siento Como un chaparro Compadre No sé por qué En serio Me siento Como un chaparro Dice Por eso Un chaparro Por eso No nos Desanimemos Aunque nuestro cuerpo Se desvarezca Y nuestro espíritu Va Cobrando más fuerza Compadre Eso es lo que Quería compartir Esta noche Compadre No sé si Logras captar A lo que Quiero llegar A ver Por favor ¿Puede repetirme La pregunta Por favor Por eso No nos Desamparemos O desanimemos Eso Aunque nuestro cuerpo Se va desgastando Nuestro espíritu Va Cobrando más fuerza Eso El desgaste Por los años Por los años Por algún trabajo Especial Este Este Versículo Compadre Me llama la atención Y me gusta Y siempre Que puedo Lo trato de compartir Con los hermanos Que quiero Y en este caso Los quiero a ustedes Hermanos Así que Así que no Pues compadre Muchas veces A lo mejor físicamente Compadre Nos podemos desgastar Nos podemos Por cierto El cuerpo envejece Vamos decayendo A algunos se les cae el pelo A otros se les caen otras cosas Pero aún así Compadre No Pues viejo Pongámonos en serio Pero aún así Pero ya Pero No Corta 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 Vamos Corta No Ahí No Edítalo Mira Mira Vamos a partir Todo de nuevo Ya Vale Todo de nuevo Ya Ya Tres Dos Uno Ya Vamos Hermanos Viejos Ya A ver Hay un versículo Hay un versículo Que me gusta mucho Compadre Que bueno La Biblia Yo quería compartirlo Con toda la gente Ya Aunque nuestro cuerpo Nuestra carne Cierto Se nos Muchas veces Se nos Se nos Deteriora Cierto Me cuesta decir Esa palabra Pero así No Nuestro Espíritu Compadre Porque así Cada día que pasa Nos va Cobrando más fuerza Vos compadre Como Leyendo Cierto Cudriñando Compadre La escritura Orando a Dios Compadre Acercándose al Padre Compadre O sea Podríamos decir Que tú eres un joven De espíritu Pero por supuesto Me siento joven Compadre Porque siento que Yo creo que Claro que La juventud Se lleva por dentro Compadre Aunque no la llevan Muy bien adentro No se puede hablar serio No Pero estos chiquillos Todos los chiquillos Que están escuchando En su casa Compadre Muchas veces A lo mejor Sientes que El tiempo pasa Cierto Y que a lo mejor No se Claro Es que La verdad ¿Por qué quiero hablar esto? O por qué quise compartirlo contigo? Porque en la semana Tuvimos una conversación Nosotros Y tú dijiste Una palabra Que igual me Como que me bajone un poco Y que dijiste Que 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 nosotros Seguimos haciendo Un programa juvenil Estamos como Mecanos ¿Qué es eso chiquillos? Yo se fue la hora Feliz La hora de ser feliz Esa hora No compadre Ya hicimos el tiempo Nos vamos con el doctor Hoy sí Hoy ha pasado el tiempo Ahora sí se viene El doctor Así O nos vamos con ustedes Primero y después No sé DJ ¿Qué dice usted? Temita Después doctor Y después doctor Vamos compadre Ahí 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 El hombre Juan O sea Voy a seguir Vamos Coco Los peniles Sácate la máscara Solamente aquí En vez de online No soy de estrella De televisión Yo no me engrupo Con esa cuestión No soy político Tampoco una acción Menos un mono Menos de administración No necesito No necesito Andar en pelota Ni de copete Llenarme la boca No necesito Hablar puro sexo Pa' que me digan Que soy macho No necesito Sácame la máscara Mi amigo Que es un mismo Es mucho más sencillo Y siempre está Siguiendo A la moda Y para que el mundo Se te vola Sácame la máscara Mi amigo Y seré Un mismo Es mucho más sencillo Y siempre está Siguiendo A la moda Y para que el mundo Se te vola Me fui para avanzar No me quepa la corriente Ya no soy un santo más Me quepito por la canta Me fui para avanzar No me quepa la corriente Ya no soy un santo más Me quepito por la canta Me quepito por la cruz No me quepa la corriente Ya no soy un santo más Me quepito por la gente Nada me hará cambiar Mi decisión es firme y cortar Aunque me digan que soy en tu pío Yo tengo sesos y no estoy vacío Amo la paz, también el amor Me gusta el baile, cantarle a Dios Yo seguiré, firme adelante Todo el mundo es algo importante Sácate la máscara de amor Y de tu misión es mucho más sencillo Siempre estás siguiendo mi amor Y para que el mundo te demora Sácate la máscara de amor Y de tu misión es mucho más sencillo Siempre estás siguiendo mi amor Y para que el mundo te demora Y de tu misión es mucho más 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 ¡Gracias! 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 Historias de la historia Con el Dr. AC Con el Dr. AC Y se nos viene el Dr. AC Vamos a ver si sale el Dr. AC Buenas noches, doctor Hola, buenas noches, ¿cómo están? Perfecto se escucha Perfecto Doctor AC Me llegó un comentario Durante la jornada de hoy O hace un par de jornadas atrás Que el tema de hoy Iba a ser bastante Periagudo Sí puede ser Pero una vez que tú ya lo conoces Te das cuenta que no es tanto Ah, ya El nombre El nombre El nombre, claro ¿Podemos decirle a todos nuestros amables oyentes Que pueden escuchar el tema? Sí O algo que se pueden retirar No, sí Es para todos sin problemas Sin excepción Sí Cuéntenos, doctor ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre El Códice Gigas ¿Ya? Que es un libro enigmático de la Edad Media El más enigmático de la Edad Media Y el más importante también El más conocido Este libro Códice Gigas Está escrito en latín De hecho Códice Gigas Significa libro grande Es toda la Es el nombre Y también es conocido Como la Biblia de Satanás O la Biblia del Diablo Ah, ya Por eso que Te digo El nombre es Pelebu Pero en realidad Cuando tú te pones Investigar Qué es lo que contiene En realidad no es tan Tanto No es para tanto No es para tanto O sea, igual contiene cosas Que no estaban No estaban permitidas Por la Iglesia Por la Primera Iglesia Digamos O la Iglesia de la Edad Media Pero También tiene Cosas religiosas ¿Ya? ¿Ya? Bueno Para entrar en la historia Este es un manuscrito Escrito en Pergamino Con pieles de animales Específicamente de becerros ¿Ya? Fue creado A principios Del siglo XIII Ya estamos hablando Más o menos Del año 1230 ¿Ya? Bueno Como dije anteriormente Está escrito en latín Y presuntamente Fue escrito Por un monje Benistino Llamado Germán el Recluso ¿Ya? En el monasterio Poslasis Que está Ubicado actualmente En la República Checa Ahí nació todo esto Claro Bueno En pantalla Estamos viendo Una imagen De lo que es El famoso libro Ahí está escrito Se supone que todo esto Fue escrito mal Y todo ¿Ya? Oye pero Tú dices que Este libro Se encontró ahí No, no Sí Está Lo que pasa es que Hay leyendas De cómo fue escrito Entonces ahí nace Todo el misterio ¿Pero cuándo fue Que no escribió? En el 230 Tenemos que pensar Que también En la época De la ¿Cuánto se llama? De la Inquisición Y todo eso Pero La Inquisición fue en el 1500 Sí pero Igual fue conocido Más en el 1500 Ya O sea fue escrito En el 1200 Ah pero se dio Ahí podemos ver Más o menos El tamaño Claro Las dimensiones Son de 92 centímetros De largo Por 50,5 centímetros De ancho O sea Bien contundente Y el grosor Es de 22 centímetros Ya Súper grande O sea es como Una cuarta Más o menos De Claro Ya Por eso Te dice El libro Más grande Escrito En la media Oye Pero Este libro Bueno No sé Puedes seguir Porque te iba a preguntar Si tenía algún fin Si había hecho Con Sí Bueno Para dejar los datos Ahí de De las dimensiones Pesa 75 kilos O sea de hecho No se puede tomar No se puede tomar De una sola persona Hay que tomar los dedos Y transportarlos Para dormir Claro Sí Ya No es un libro De velador Digamos Ya Bueno La leyenda Aquí es donde Nace el misterio Porque la leyenda Dice que este Fue escrito por este monje Que nombramos anteriormente Germán el recluso Fue en el monasterio Y este monje Habría cometido Un pecado muy grande Este pecado Nunca se dio a conocer Era tan 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 malo Lo que había hecho Que No se dice Que fue Pero sí Tan grave Que fue condenado a muerte De hecho Lo iban a emparedar Ya Lo iban a meter Dentro de Dentro de un muro Con un hueco Y ahí lo iban a dejar Sellado Ya Era la peor muerte Que te podía Y que tenías que esperar Morir Claro Hacían un muro Gigante Dentro dejaban un hueco Con una posición media extraña Y dejaban el cuerpo ahí Y lo dejaban vivo Y después lo tapaban Así que era la peor muerte Que se podía esperar Por cualquier cosa Que tú hicieras En esa época ¿Nunca se asumió lo que hizo? No Nunca dijeron Cuál fue el pecado ¿Cuál fue el pecado que cometió? ¿No hay ningún Como caguín Que se escuche por ahí? No Lo que pasa es que Dicen que rompió Las leyes del monasterio Pero hasta ahí no más ¿Ya? Entonces como fue condenado a muerte Este monje se quería salvar ¿Ya? Y le prometió A los encargados del monasterio A los monjes superiores Eh Le dijo que Si no lo Si no lo mataban Si no lo emparedaban Él iba a hacer un libro Tan imprimente Que iba a dejar el nombre Del monasterio muy alto Y que se iba a conocer Por el resto de la historia O sea Era como el cambio Por su libertad Claro Entonces Estos monjes que estaban A cargo del monasterio Se rieron Y dijeron Imposible Porque Tenía 24 horas para hacerlo En 24 horas más Lo iban a matar ¿Ya? Entonces No vamos a seguir Lo voy a hacer Y doy Y empezó a hacerlo A la medianoche de ese día Se dio cuenta Que no iba a terminar Y como Obviamente No lo iba a terminar Porque no tenía recursos No la luz y todo Y imagínate Este libro tenía La promesa que él hizo Era contener Toda la sabiduría Que había hasta ese momento En el mundo Con todos los libros Que existían Entonces ¿Qué hace este monje? Según la leyenda Hace un pacto con el diablo Le pide ayuda al diablo Para poder terminar el libro ¿Ya? Y esta leyenda dice Que lo terminó en esa noche Con la ayuda del demonio ¿Ya? ¿Y cómo Y cómo Quedó plasmada La ayuda del demonio? En un dibujo Que existe Dentro de las páginas De este libro Ahí está apareciendo En pantalla Ese sería El diablo O el satanás Que se le apareció A El que está En el libro gigante Claro Ese sería El satanás ¿Ya? Igual tiene varias características Que lo hacen diferente A otras representaciones Del diablo De la época Por ejemplo Aparece El diablo Dentro de una jaula Y está solo En otras representaciones Aparece Con sus huestes Aparece con sus huestes En cambio Aquí está solo ¿Ya? Y en En jaulao También Bueno Es una imagen Ahí están comparándola Con Con Mickey Mouse Con Mickey Mouse Pero si puedes ver El satanás Tiene características Por ejemplo Que Antropomorfo Tiene una O sea Más que antropomorfo Tiene una Una mezcla Entre humano Y animal Tiene una lengua bífida Entonces es súper extraña La representación Que se hizo del demonio Oye Pero Pero Tú dices Esto Lo que cuenta la leyenda Claro Eso es lo que cuenta la leyenda ¿Qué dijo el monje Cuando entró el libro? Lo que pasa es que No existe un registro De lo que él dijo Ni siquiera existe un registro De que él lo escribió Este Monje Que nombramos anteriormente Es un supuesto Porque aparece Dentro de los créditos Que aparecen Al final del libro Y se Y se cree Que él lo escribió Pero ¿Quién era el que estaba Que estaba Condenado a muerte? Ese El monje Claro ¿Y se salvó? Claro Porque escribió Alcanzó a hacerlo Imagínate cuando El demonio Claro Supuestamente Con ayuda del demonio Cuando llegaron El otro día Los monjes A ver el resultado De la obra Que estaba haciendo Quedaron todos sorprendidos Con lo que se encontraron Que fue este Gigantesco libro ¿Eso es parte De una leyenda? Claro ¿Eso es parte de una historia? Esa es parte de la leyenda Esa es la leyenda Que tiene El códex ¿Pero se ha podido comprobar Si esa historia Es verida? No No se ha podido comprobar Pero si se han hecho estudios ¿Ya? Bueno pero Primero veamos El contenido Que tiene en este libro Porque Claro Decíamos que Decían que era El libro del diablo Y todo Pero veamos un poco El contenido Y nos vamos a dar cuenta De que se trata En el contenido Aparece la Biblia Aparece escrita la Biblia En la versión vulgata ¿Ya? Sin embargo Lo parecen Los hechos de los apóstoles Y el apocalipsis Pero tú cuando dices La Biblia Estamos hablando De la Biblia completa Transcrita ahí Transcrita Por eso te digo Que La promesa Que hizo este monje Fue escribir Todos los libros Que existían Hasta esa época Y transcribirlos Con su puño y letra A este libro ¿Y en 24 horas? En 24 horas ¿Ya? Aparecen también Las crónicas De Buemurum Que es una crónica Checa De donde Se fue escrito Aparece también Las comas De Praga Curas medicinales Encantamientos Magia Textos Del judío Flavio Josefo Aparecen Etimologías Del arzobispo San Isidoro De Sevilla Y varios tratados De medicina ¿Ya? O sea Que tiene una cantidad Enorme de información ¿Ya? Hasta tiene Una lista De necronología De personas fallecidas O sea Imagínate Toda la información Que contiene Son 624 páginas ¿De aquí en 24 horas? Se supone Que lo hizo en 24 horas Ya Pero bueno Eso es como Tú dices Parte de la leyenda Parte de la leyenda ¿Ya? Bueno Como te dije anteriormente Este libro Se encuentra En En ¿Cuánto se llama? En la República Checa Ahí fue De donde pertenece Pero entre los años 1500 y 1594 Pasó a manos De los monjes negros ¿Ya? Después Otra cosa Que donde Donde está este libro Entra en tragedia El que es dueño O poseedor del libro Entra en tragedia De hecho El primer monasterio Después que empezó A mostrar este libro Entró en En desgracia Y Murieron todos Sus monjes Y Se fue para abajo ¿Ya? Después lo tuvo Rodolfo II Que lo rescató De estos monjes Y también Entró en desgracia Se volvió loco Igual Estaba medio loco De antes Porque tenía varios Tenía varios Libros De ¿Cuánto se llama? De magia Y todo este tipo de cosas Está leyendo mucha Mucha tontería Bueno Después de la Guerra de los 30 años En el 1648 Fue tomado Por Suecia Y se lo llevaron a Estuvo en Suecia Por mucho tiempo ¿Ya? En el Año 1970 Deja a Suecia Para ir al Al Museo de Metropolitano De Nueva York Fue ahí Exhibido en Nueva York ¿Ya? En el 2007 Después de 359 años El Códex Regresa a Praga O sea Su lugar de origen Y Hasta el 2008 Fue exhibido En la Biblioteca Nacional Checa ¿Ya? Bueno Ahora que ya sabemos La historia del libro Vamos a ver Si se han hecho Estudios científicos Y National Geographic Hizo estudios científicos Del libro ¿Ya? ¿Y qué conclusiones sacaron? Que Empezaron a Investigar con expertos Las letras De ¿Cómo está escrito? Y llegaron a la conclusión De que efectivamente Este libro fue escrito Con un solo ¿Ah sí? Sí Por Bueno ahí se hicieron Comparaciones de letras Los círculos Las curvas Las letras mayúsculas Y todas concuerdan Con que fue hecho Solamente De una sola mano Y la forma de escribir No se encuentra En ningún otro texto De la época O sea que es Algo único ¿Ya? Otra cosa que descubrieron En estos estudios Fue que La tinta Fue hecha Con De insectos Aplastados Insectos machacados Y de ahí sacaron La tinta Y otra Cosa inexplicable Es que si lo hizo Un solo hombre Tendría que haber Ocupado Muchas tintas Y Es homogénea O sea siempre se ocupó La misma tinta Se desgastaba Y Claro Ya También Un experto En caligrafía Trató de Replicar La letra Y de hacerla Y llegó a la conclusión De que Para poder escribir Este libro Una sola persona Tuvo que haber dedicado 25 a 30 años Solo para Para lo escrito Sin contar los dibujos ¿30 años escribiendo? Claro Y él lo hizo En 24 horas Se supone Que fue en 24 horas Mirá El ¿Qué fue cosa? A ver El A ver A ver A ver A ver A ver Y aparte Disculpa A lo mejor No me quedo claro Pero Me dice que dentro Del contenido Estaba la Biblia Y faltaban los hechos Los apóstoles Y apócalipsis Y apócalipsis Claro Tiene libros De magia Tiene rituales De hecho Ahí existen Dentro del código Rituales De Porque se supone Que él iba a escribir Toda La ¿Cómo se llama? Lo que Todo lo que Estaba escrito Digo Claro Todo lo que Lo que Existía en ese tiempo Como Ciencia De hecho Los libros medicinales Que aparecen acá Que fueron Libros de Constantino El Africano Que fue un médico Son libros Que se utilizaron Después para los inicios De la medicina Moderna Así de importantes Ya O sea Se cumplió El objetivo Que era Transcribir Todo en un puro libro Toda la La sabiduría Del mundo Claro Ahora lo inexplicable Es como Como lo hizo Un solo hombre Y porque aparte Y sacó la información No sé Claro La información Se suponía que dentro De las 24 horas Tenía que tomar Todos los libros Juntarlos Y después Transcribirlos Y aparte Que se supone Que si fue un solo hombre Y tomó Estos 25 30 años La letra Tiene que En algún momento Dar Indicios de desgaste ¿Por qué? Porque envejece Se pone No tiene el mismo Tacto El mismo pulso Entonces tenía que Demostrar de alguna forma Que hay desgaste Pero No se presenta Este desgaste En ninguna hoja En ninguna página Es todo homogéneo Claro De principio a fin De principio a fin Otra característica Que fue la que vimos El Satanás dibujado Es que en esta página El Satanás Esta página es más oscura Que el rato De las páginas Claro Claro Como si fuera una fotocopia Los científicos tomaron Esta página Y la investigaron Porque siempre se dedujo Que estaba así Por un incendio Que sufrió En el lugar Donde estaba El códex Una vez Pero Los científicos Ya no eran La conclusión De que no era por eso Porque si hubiese sido Por el incendio La hoja hubiese Demostrado Otro desgaste Hubiese estado Ondeada Y hubiera tenido Restos de cenizas En la página Y tomando en cuenta Lo que tú dices Sobre Sobre Este canal Nat Geo Que hizo Un documental Ellos dicen Están diciendo Que es todo Que todo podría ser De acuerdo a lo Claro O sea La conclusión Que llegaron ellos Es que fue escrito Por un solo hombre Pero esto es De un canal de televisión Que dice Por ejemplo La entidad Eclesiástica En este caso Con respecto A esta leyenda Lo que pasa Es que siempre Se ha estudiado De hecho El Vaticano Ha mandado a estudiarlo Y todo Y le han sacado Las mismas conclusiones Y la conclusión Principal Es el tema De que La letra No está escrito No está En ningún otro Pero ellos También concluyeron Lo mismo Si lo mismo Que está Y que tiene Todo esto Estas cosas Inexplicables Digamos Es interesante Super interesante Es interesante Ver los dibujos Porque Si tú te pones A ver los dibujos No son dibujos De un dibujante Experto Tienen así Como Como que fue De alguien De una persona Amateur Que pescó Y hizo los dibujos Y todo Y las letras Según los expertos Tienen la misma Característica Oye Pero Volviendo a ese tema Del Vaticano Bueno Que el Vaticano No sé Va y dice Que no Que no hay vida Extraterrestre Pero también Tiene un observatorio Claro Entonces O sea como que Lo hacen por debajo Porque con el texto Con este texto Son lo mismo Porque Se supone que En la época Esta de la Inquisición El Vaticano Tenía prohibido Este libro Sin embargo Ellos lo investigaban Lo tenían prohibido Pero no lo quemaban Porque los libros Que ellos tenían prohibido Los tomaban Todas las ediciones Y los quemaban Pero este no Siguió siendo Siguió estando ahí Exhibiéndose Y investigándose Y este está ahora En manos de En estos momentos Está en Dijimos En República Checa No Ahora Volvió a su lugar De origen Está siendo exhibido En la Biblioteca Nacional Checa Ya está en Checa En la República Sí Ahí está Pero Y entonces está Al cuidado De De las De las bibliotecas Nacionales Ya O sea Es como Es como Un bien Nacional Claro Un bien Nacional De hecho Lo recuperaron De la De batalla Y todo Se le fue robado Varias veces Era Siempre fue Codiciado Digamos Por reyes Y otras Naciones Interesante Piñero ¿Qué piensas tú Como Como Pastor? No Impresionante Compadre O sea O sea Escuchando Los Y viendo Todo lo que Muchas veces La gente Tiene otro Como Otro Pensamiento De lo que Es la Que nombra La Biblia Cierto Satánica O el nombre Científico Que tiene Y Hay una Pregunta ¿Este libro Lo trataron De destruir Alguna vez Dentro De No De destruirnos Sufrió Como dije Anteriormente Un incendio En una Abadía Donde estaba Guardado Pero Lo lograron Rescatar Lo tiraron Por una Ventana De hecho De ahí Perdió Alguna Hoja Que Hay una Hoja Que Bueno También Han desaparecido Hojas Así Misteriosamente Pero Son del Tema De Ocultismo O sea Que la Iglesia Llam Ocultismo De Magia Magia Negra Y Todo Ese Tipo Cos Esas Hojas Han desaparecido Así Misteriosamente Y dicen Que Algunas También Se perdieron Con el Incendio Que Que Casi Lo Destruye Interesante Interesante Siempre Uno aprende Con el Doctor Por lo Rápido Que se Escribió Cierto Se dice Que Bueno Que Satanás Fue La Persona Que Le Ayudó Hizo Un pacto Con Satanás Cierto Este Hombre Que Era El Monje Germán 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 El Recluso Claro Aparece Este Nombre Aparece En Los Créditos Por eso Que Se Asocia A que Él Lo Escribió Pero Tú Dices Este Nombre Aparece En Los Créditos Y Aparecen Más Nombres Aparecen Más Nombres No Pero Son Nombres Se Nombran A Papas Se Nombran A Gente De La Época Y Eso Supone Que También Colaboraron Con El Libro No Aparece Específicamente Eso Escrito Sino Que Aparecen Nombrados Raro Pero Se Aparecen Nombrados Porque Algo Hicieron Algo Hicieron Bueno Y En El Fondo Se Salvó Este Hombre Se Salvó De La Condena Que Tenía Por Haber Escrito El Codex IGAP El Libro Grande No Es Tan Satánico Como Se Pienso O Sea El Principio Es Lo Que Le Da El He El Nombre Satánico Se Le Dio Más Que Nada Por El Dibujo Que Aparece Porque Por La Representación Del Diablo Que Hay En El Claro Y De Hecho Los Expertos Dicen Que Más Que Una Representación Del Diablo Este Monje Habría Hecho Un Autorretrato De Cómo Se Sentía Porque El Mismo Se Encerró A Hacer Esto Porque La Conclusión Es Que Él Lo Aparece El Dibujo En Medio De La Nada O Tiene Algún Título O Alguna Descripción No Aparece Aparece Después De Que Dibuja También A Jerusalén Pero La Jerusalén Después De La Venida Del Mesías La Segunda Si Bueno Que Yo Siento Que Falta Claro Mira Mira Es Pero Y Esto Esta Como Alguna Copia Si Esta Hay Copia PDF Hay Que Y Se Pueden Encontrar Las Copias PDF Del Libro Y Leerlo Y Están Las Traducciones Y Todo Pero Es Más Fácil Preguntarle Al Doctor No Pero Hay Que Claro Porque Lo Que Yo Le Doy Es La Información General Entonces Hay Que Meterse Y Ver Lo Que Dice Y Todo Para Estar Claro Sobre El Que Más Fui Ayer Que Ya Llega El Colegio 75 Kilos Dijiste Tú Entre Entre Dos Personas Tenían Que Transportarlo Claro Y Con La Ley Del Saco No Se Puede De Tres 25 Kilos Nomás Ya Doctor Doctor Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Buenas Noche Que Estén Bien Gracias Doctor Tres Historias de la historia Con el Dr. AC Con el Dr. AC Bconline.cl Está presentando Radioterapia Si quieres escuchar Bconline En tu hermoso smartphone Descarga la aplicación Bconline Que está disponible en Play Store Para Android y para iPhone Windows Phone, Blackberry y Android Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio y buscar Bconline Comenta a través de nuestro WhatsApp Más 56 9 49 58 02 18 Has elegido el peor momento Para alejarte de ver donde entiendo Soy yo Si vieras todo lo que había hecho Y de nosotros no serían de siempre El gran doctor El gran doctor El gran doctor Poco el padre No es llegar y decir que Que uno viene a rellenar El doctor El doctor ¿Qué es el doctor Faire? ¿Qué es el doctor Faire? Aquí está el original Oye Interesante Verdadero Ah Interesante Si Son cositas compadre Como dice la presentación compadre Cierto Cosas que nadie quiere contar Poco compadre Que nadie quiere entender No Me gustó bastante Yo creo que 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 son los temas Que la gente le gusta escuchar Y después Empezar a meterse ahí un poquito Al principio Al principio Tienen un poco de resistencia Pero dicen No ¿Qué están hablando? Claro Pero No hay entretenido Porque la gente en su casa Igual Sirve para Para Hacer Disputas Cierto Y también comentar ellos Pues viejo También Como lo dice también Esto pueden conclear Cierto Leerlo Está en latín Está introducido Así que bien Pues compadre Ahí puede la gente también Informarse Y aprender Pues uno aprende con el doctor Y eso Se valora Y se agradece Papá Viejo Ya van a ser Los 12 minutos Para las 12 de la noche Mira De fondo estamos escuchando Al mister Vámonos con mister don Hoy papá Después nos despedimos El día el programa Ha sido medio Medio distinto Medio especial Pero Vamos con mister don Vamos con mister don Esta misma Puede ser Esta misma Si Vámonos con esta misma Te amo mister don Mister don Y no hay más Para no ser infeliz Te dije todo y nunca te oculté Fui como un niño fácil me engañé Te entregues todo y tu me devolviste Una mentira que yo no esperé Una mentira que yo no esperé Y si es verdad que ya no sientes nada por mí Hasta cuando tengo que esperarte de aquí Desata mis cadenas que me amarran a ti Que me tienen clavado y no me dejan vivir No me pongas fronteras que yo quiero seguir Buscando mi camino para no ser infeliz Desata mis cadenas que me amarran a ti Que me tienen clavado y no me dejan vivir No me pongas fronteras que yo quiero seguir Buscando mi camino para no ser infeliz Has elegido el peor momento Para alejarte de verdad no entiendo Si vieras todo lo que había hecho Lo de nosotros no sería un desierto Oye, el amor de Dios Nunca falla De las personas siguen Pero el de las jamás Tú sabes Desata mis cadenas que me amarran a ti Que me tienen clavado y no me dejan vivir No me pongas fronteras que yo quiero seguir Buscando mi camino para no ser infeliz Desata mis cadenas que me amarran a ti Que a ti tienen clavado y no me dejan vivir No me pongas fronteras que yo quiero seguir Buscando mi camino para no ser infeliz Con tu movimiento de cintura y de cadera Ya, buchitito, rica semana, compadre Oye, gracias Oye, aparte, a pesar de los problemas, ¿cierto? Salimos adelante, por viejo Si, no, pero son cosas, detalles Bueno, la gente que tiene que esperar No, eso es lo que más sufren Pero... No, no, esto es comprensible Oye, ¿sí, po? Algo me va a decir chiquitito Sí, porque se viene El Mundo según Piñero Ah, sí, po Primera edición Y también estamos pensando Estos temas de... Vamos a lanzar al Doctor Acer también Cierto Vamos a lanzar unos cuantos de estos temas Nos vamos a sacar por video Vamos a poner una fotito del Doctor Acer Y nos vamos a sacar la... ¿De paredes, Doctor? Ahí hay que tener la aprobación del Doctor Sí Porque esto es de otro precio Más caro Son sus temas Así que vamos Nos vamos a ir con el Doc Y nos vamos a ir... Ya no más, chiquillos Muchas gracias por la sintonía Y, Chitín, recuerden Cierto, siempre estar entrando a la página Suscríbanse al canal de YouTube De S-Online Gracias DJ Gracias, Doctor Gracias, Chito Salió difícil Pero salimos adelante A pesar de todas las dificultades Estamos aquí, compadre Y eso se valora Y no hay más Gracias, chiquillos Bendiciones Chao, chao Chao Ya, ya, chicos Es hora de Apagar los micrófonos Guardar los cables Ordenar un poco Y no olvides que este otro viernes Desde las 21 horas Luis Adazne Y Omar Piñero Vuelven a los estudios Para ofrecerte una terapia más Un capítulo más de Radioterapia Nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Bye Gestión más arquitectura y construcción Beleve.cl Diseño, arte, gráfico y digital Clone Art Visítanos en nuestra fanpage Clone Art Productora Orus Fotografía profesional Tining Rayen Tejidos Mapuches AV Servicios Ingeniería en termoplásticos Productos para mineras Insumos sanitarios y construcción Visita nuestra página web AVServicios.com Desorden Producciones audiovisuales Y óptica Desde el Paine Manito Prade Invita a la tercera edad A cotizar sus anteojos En ópticas Torres del Paine Presentaron Radioterapia Solo por OVC Online ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!